¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí! ¡Ey! Eso, Bota Producciones presenta al artista inclusivo, el líder de la carana, Juancito Reyes. ¿Dónde están las chicas? ¿Y dónde están las chicas? ¿Y dónde están las chicas? ¿Y dónde están las chicas? La soltera con las manos arriba, la soltera con las manos arriba. ¡Sí, este golazo que suena y dice! ¡Oh, oh! ¡Sí, sí! ¡Y los brazos arriba! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? ¡Amor mío, dímelo! Ya no eres la misma, ya nada es igual. ¡Tanto es que yo de amor! Dime, 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 ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres la misma, ya no eres la misma, ya nada es igual. ¡Qué gracia de escuchar! Eres interesada, te gusta el dinero, tu amor no vale nada, algún día la pagarás. ¡Vívora! ¡Vívora! Eres interesada, te gusta el dinero, tu amor no vale nada, algún día la pagarás. ¡Y los brazos arriba! ¡Fansito! ¿Y dónde están las solteritas interesadas? ¡Ahí están las solteras! ¡Interesadas! ¡Le gusta el dinero! ¡Le gusta la plata! ¡Y los brazos que harán! ¡Soy Alex Peteta! ¡Sí, sí! ¡Hey! ¡Toma que tomar! ¡Arriba las manos y arriba las manitos! 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 ¡Es tu grupo! ¡Unión! 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 ¡Music! ¡Y otra vez! ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Dime, dime, dime, ¿quién? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Dime, dime, ¿quién? ¡Quién! ¡Quién te hizo cambiar! ¡Escuchas la guita! ¡La de rojo, la de rojo! ¡Ya no eres la misma! ¡Ya nada es igual! ¡Al fondo las solteras! ¡Arriba los brazos! ¡Dime, dime, ¿quién? ¡Quién! ¡Quién te hizo cambiar! ¡Ya no eres igual! ¡Has cambiado bastante, mujer! ¡Y ya no eres la misma! ¡Ya nada es igual! ¡Y qué forma, la forma, la forma, la forma! Eres interesada Te gusta el dinero Tu tóporto no vale nada Algún día la pagará Ya vas a ver, ya vas a ver Eres interesada Te gusta el dinero Tu tóporto no vale nada Algún día la pagará Eres bonita Bien sobradita Así nomás Les padezco Bien sobradita Con hermosura Que poco tiempo Te durará Vamos a bailar Eres bonita Muy orgullosa Así nomás Les padezco Bien sobradita Con hermosura Que poco tiempo Te durará Arriba las palmas Que suena, que suena Arriba las palmas Que suena, que suena Que rico se baila Que rico se goza ¡Ey! Sigue bailando Esta producción Sigue bailando Sigue gozando ¡Ey! Elmer Mocha Rosario Viola Oscar Méndez ¡Ey! Roca y Colonia ¡Ey! ¡Ey! Sigue bailando Sigue gozando ¡Arriba las palmas! Sigue bailando Sigue gozando ¡Alguien rico! Ya no me verás llorar Ya no me verás subir Porque mañana me voy Ya no me verás llorar Ya no me verás subir Porque ya no volveré Sigue, sigue Ya no me verás llorar Ya no me verás subir Porque ya no me verás subir Porque mañana me voy Ya no me verás llorar Ya no me verás subir Porque ya no volveré Sonido Rubén Sonido Rubén Vamos Rubén Mendoza Y el Dier Mendoza Salude la palcita compadre Así Así, así, así se baila Así, así, así se goza Ni una volvería Uno vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Que vengan las palmas que suenen!